Había que vea algo. Muy bien. Más restos de cóndor. ¿Qué encontraremos? Que sea rápido, ¿sí? Los restos están bastante dispersos. Es un área extensa para buscar. ¡Rebaño, rebaño! ¡No! ¡Dos rebaños! ¿Por qué crees que lo dije doble? ¡Ah, mierda! ¡Rechazado saliendo de ese cóndor! ¡Sepárense! ¡Ten los objetivos múltiples! Voy a ver guardado. ¡Muy bien, ya no veo más! Que no lo veas no quiere decir que no estén ahí. ¡Rebaños! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¿Hay algo bajo el hielo? ¡Buen trabajo, amigo! ¡Eso tiene que ser lo que buscamos! ¿Y cómo bajaremos? ¡No es fácil! ¡Un hielo tan grueso! ¡Es como el concreto! ¡No sé si esto ayude, pero Bert dice que había una vieja mina en el área! ¡Una vieja mina! ¡Cápsulas detonantes! ¡Explosivos! ¡Le enviaré las coordenadas a Jack! ¡Gracias, Marcos! ¡Muy bien! ¡Tenemos una solución potencial! ¡A la antigua mina! ¡Cuando Marcos dijo que teníamos que ir hacia el norte! ¡No imaginé eso exactamente! ¡Vaya! ¡Yo pensé que hacía frío en la aldea de Oscar! ¡Esto es ridículo! ¿Qué hay de las unidades térmicas de tu armadura? ¿Aún funcionan, verdad? ¡Sí, pero mi armadura no cubre mi cara! ¡Mi maldita nariz está congelada! ¡Gracias por compartir! ¡Cuando Marcos dijo que teníamos que ir hacia el norte! ¡No imaginé esto exactamente! ¡Vaya! ¡Yo pensé que hacía frío en la aldea de Oscar! ¡Esto es ridículo! ¿Qué hay de las unidades térmicas de tu armadura? ¿Aún funcionan, verdad? ¡Sí, pero mi armadura no cubre mi cara! ¡Mi maldita nariz está congelada! ¡Gracias por compartir! ¡El esquife aguanta bien! ¡Esta es la parte positiva de esto! ¿En serio? Oscar podría llevarme a montar el esquife en la salina, cerca de Hal Bobay ¿Iban hasta tan lejos? ¡Sí! ¡Ahí no había presencia de la CGO! ¡Nada! ¡Sólo ruinas! ¡Lo echaré mucho de menos! Se enseñó muchas cosas ¡Kate! ¡Yo también! ¡Kate! ¡La mina está allá a lo lejos! ¡Busquemos explosivos! ¡Interesante! Bueno, la mina está aquí en algún lugar, ¿verdad? Esperemos que haya algo que podamos usar En teoría, pero eso depende del tipo de minería en la que estuvieran involucrados Si era minería hidráulica podríamos encontrar algunas bombas de agua de alta presión Pero, dado el entorno, apuesto a que se trató de una operación minera de extracción en la superficie Bueno, listo, entendido Interesante Ok, no tengo arma No tengo balas, interesante Tengo armas, balas Vale Vale Para abajo No, para arriba, chica ¿Qué? ¿Por qué caemos en un lugar helado? Ahí está la mina No de la CGO No de la CGO Eso es lo único que sé Bien Gracias Estamos en contacto Vale, hacia allá ¿Qué con esa tala indiscriminada? Para la mina, quizá Material de construcción La tala industrial no es lo mío Vaya Entonces hay algo que no es tu fuerte Oye, me gusta saber cosas ¿Es un crimen? No Jack, envía una descarga Ok Ok, si es por aquí Entonces quiere decir que de aquel lado debe haber algo Así no Bajonazo, yo para qué quiero un bajonazo No Vámonos Vamos chicos, a ver qué sigue Campo traviesa Espera, vamos a echar un vistazo No Una mejor Vale Me parece bien Avancemos El puente a la mina está bloqueado Hay un tren Bueno, tiene que haber otro camino para cruzar, ¿no? Veamos Bien, parece viable Me retracto Me retracto Hay un enjambre Eliminemos vos Cuidado con ese hielo Hundía uno Necesito ayuda Cuidado con donde pisas No El remolver sirve Vámonos Vamos Oh, Dios Oh, Dios amigo. Bien, solo queda uno creo. Volstock, vamos por él. Lo siento. Jack, destruye esa puerta. A la papilla, Jack. Qué pedo. Qué carachito. Uy, Llobis. Vale. ¡Mierda! ¡Tenemos un Sion! ¡Y tiene bastiones! ¡Lo tengo! Lo siento, amigo. Estamos de chocas de su trabajo. Vamos hacia. ¡Fuera! Me duele un poco los oídos, chico. ¡Fuera! 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 ¡Necesito ayuda! ¡Fuera! 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 Necesito ayuda! ¡Fuera! ¡Fuera! Necesito algo de ayuda Ayúdame, Jack Jack Creo que empieza a irme mal Jack Ay, Dios Uy, mierda Vale Mierda, tenemos un Sion Y tienen bastiones Adiós, hermano Lo siento Pero esta vez no será Bueno, vamos para allá Para que nos acerquemos a eso de allá Y logramos matarlos Fuera, amigo Fuera Fuera No quieren porque saben que se los va a cargar el payaso Fuera, amigo Sí, ya te suprimí Lo siento, primo Pero te quedas en el hueco Yo sé que quedo atrás ¿Qué? Vale Ya es lo único que queda Así que Se quedó allá porque no tiene otra cosa que hacer el pobre Ahí viene Ahí viene Lo siento, amiguito Gracias Gracias Muy bien Despejado Ahora debería funcionar el ascensor Buen trabajo, Jack Ay, de nada Cogemos las armas Las ganar Esto es loco Creo que tengo todas las balas que necesito Lo único es que me gustaría llevar más balas de esas Pero bueno, no pasa nada Vayamos dentro ¿Y mi amigo? Ah, ahí viene De él Sube De él Interesante ¿Hay algo tirado aquí? No, ah No Vale Un segundo Este era el campamento de forasteros Lina Norsko Apuesto a que eran de aquí Puede que tengas razón Pero eso significa que Significa que estamos a punto de iniciar una pelea Supongo que esta debe ser la salida Supongo ¿Hay algo aquí? Vale No hay nada Al menos yo no encontré nada Esto es interesante, chicos A ver qué he encontrado Anda Un collar Vale Bien Aquí lo voy a dejar, chicos Porque Mierda Qué diablos Y eso no es bueno Quiere decir que se los llevaron O los usaron para crear más enjambre Las dos cosas funcionan para mí Bien, gente Aquí lo vamos a dejar Porque Tengo que dormir Y tengo que descansar Y si no Pues también no vamos a dejar nada para mañana Así que nos vemos en la próxima, chicos Espero les haya gustado Soy Vir Me despido Chao Cuídense Pórtense Vir Adiós Ven Suscríbete Comparte Este video Ven A ver Giz Nos vemos En otro video Giz Chau Gracias por ver el video.